España, Alemania, Francia e Italia. Juntos, los cuatro quieren asumir el mando para dirigir Europa y salir del impasse del Brexit. Pero con una idea que rompe tradiciones, que cada país avance a una distinta velocidad. Aboco por nuevas formas de cooperación, por una cooperación diferenciada, de forma que algunos países puedan ir más rápido, más lejos. Dice Hollande que la unidad no es la uniformidad y Alemania coincide. Hay que ser valientes y aceptar que ciertos países vayan delante. Y entre ellos España, que crece más que ningún socio de los 27. Rajoy se ha mostrado de acuerdo por primera vez con esa forma de cooperación. Una opción que rechazaba en los años de la crisis por temor a que España pudiera quedar relegada. Aunque ahora todos se enfrentan a una paradoja. A el francés Hollande le quedan apenas tres meses en el cargo. La alemana Angela Merkel se enfrenta a unas elecciones en otoño y de momento los sondeos no le favorecen. El italiano Gentiloni es un primer ministro solo provisional. Y Mariano Rajoy gobierna con la mayor debilidad parlamentaria de la historia de nuestra democracia. Aún así, Rajoy es el que parece tener un horizonte político más despejado para que esta propuesta tenga una continuidad en la unión.